saludos cordiales amigos y amigas bienvenidos una vez más a este canal su canal en esta oportunidad vamos a ver dos problemas propuestos para resolver en la asignatura de geometría 3 un primer problema planteado establece que en la figura anterior a b c d es un cuadrado el lado c e segmento c e es igual al doble del segmento e b es decir c e todo este lado este segmento es dos veces el segmento e b es el doble e b cuantos grados mide el ángulo j es decir cuantos grados mide el ángulo j veamos podemos aplicar la función del coseno vamos a nombrar el ángulo c e b como x es decir este ángulo de acá vamos a poner x para hacer un poco más fácil la lectura es decir es más fácil hablar del ángulo x que hablar del ángulo c e b si aplicamos la función del coseno recuerden que el coseno por definición es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa en este caso el cateto adyacente al ángulo x sería b y la hipotenusa en nuestro caso sería el lado c e por lo que coseno de x el ángulo x sería cateto adyacente dividido entre la hipotenusa pero esto a su vez sería e b y c e ya hemos dicho que c e es igual a dos veces e b entonces sustituimos a c e por su igual entonces simplificamos y nos queda que el coseno de x es igual a un medio a partir de ahí podemos establecer que x es igual al arcos seno del valor un medio que eso es igual a 60 es decir que ya hemos encontrado el ángulo x el ángulo c e b que mide 60 grados ahora si ya es más fácil conseguir el ángulo j puesto que el ángulo j con el ángulo x forma un ángulo llano por tanto el ángulo j sería 180 menos 60 en nuestro caso sería 120 entonces reiterando verdad funciones trigonométricas seno coseno tangente cotangente para este caso hemos utilizado la función coseno y a través de esta entonces podemos encontrar el ángulo j el siguiente problema plantea que si se está dando el lado e b es igual a 9 unidades hallar el ángulo ac es decir nos están dando este lado y a partir de ese lado nos piden hallar este trocito que está acá el lado que es ac como datos o información tenemos que el ángulo b a c b a c es igual a 180 menos la suma de los otros dos ángulos esto por el principio de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 por tanto es fácil conseguir entonces este ángulo de acá el ángulo b a c es decir sumando los ángulos de ese triángulo el triángulo estamos hablando a b c el triángulo a b c entonces podemos conseguir el ángulo b a c sumando 180 y restando perdón restando a 180 la suma de los otros los ángulos entonces vamos a tener 180 menos 114 nos va a quedar que el ángulo b a c mide 66 grados a partir de ahí tenemos como dato que el ángulo b c a el ángulo b c a mide 24 grados entonces el ángulo a b c mide 90 que también ese nos lo están dando como información el ángulo a b c mide 90 grados entonces entonces el ángulo b a e el ángulo b a e el ángulo b a e es decir este ángulo de acá sería 180 menos 66 16 que este de acá recuerden que me dio 66 entonces como ese ángulo acá forma forma un ángulo llano acá se forma un ángulo llano 180 entonces ahí es fácil conseguir ya el ángulo b a e que sería los 180 restarle los 66 nos va a quedar ese ángulo mide 114 grados luego tenemos por la información que podemos determinar el ángulo a b e es decir este ángulo pequeñito de acá a b e ese ángulo sería 180 menos la suma de los ángulos 114 con 48 por el mismo principio que ya hemos establecido que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 entonces ese pequeño ángulo que estamos llamando a b e mide 18 grados a partir de ahí podemos conseguir el ángulo e b c el ángulo e b c e b c es decir este ángulo completo todo ese ángulo ese ángulo que va a ser la suma de 90 es la 90 más 18 entonces todo ese ángulo completo sería 108 grados reiterando entonces que como información tenemos el segmento b e o el lado b e que es igual a 9 unidades con todas las informaciones ya determinadas podemos aplicar la ley del seno con la ley de los senos y podemos establecer aquí que el segmento e b segmento e b el segmento de acá dividido entre el seno de su ángulo opuesto llámese este que ya determinamos que era 114 y lo relacionamos con el segmento e a con este segmento de acá e a con el ángulo opuesto que sería 18 este ángulo pequeño entonces recordando que conocemos el valor de e b 9 unidades y entonces ahí despejamos el ángulo perdón el lado e a que va a ser el producto 9 por el seno de 18 la 9 por el seno de 18 repartido entre el seno de 114 entonces eso nos va a quedar de esta manera 9 por el seno de 118 nos está quedando 2.78 11 53 y el seno de 114 nos está quedando 0.9135 45 estos valores en realidad usted puede utilizar menos cifras después del punto pero estas me permiten tener un valor más preciso y por eso estamos haciendo el ejemplo con todos estos dígitos después del punto se podría trabajar con 2.78 en el numerador y con 0.91 en el denominador y vamos a tener un valor bien aproximado entonces el lado EA me está quedando 3.04435 podemos establecer también la relación del lado EC el lado EC ya ahora sería el lado EC todo esto completo verdad el lado completo EC y relacionándolo con su ángulo opuesto que sería todo este ángulo todo el ángulo es decir EC dividido entre seno es 108 y lo vamos a relacionar ahora con el lado EB con su ángulo opuesto que sería 24 24 grados 21.04435 reiterando ahí el valor de EB entonces despejamos el lado EC nos va a quedar algo como este 9 multiplicando con el seno de 108 repartido entre el seno de 24 y todo eso me da un valor de 21.04435 entonces ese sería el lado completo de EC el lado en este caso que sería la base del triángulo completo el triángulo más grande entonces AC sería el lado completo EC restándole el pequeño segmento EA es decir AC AC va a ser igual este trocito de acá AC va a ser igual al valor del segmento completo entonces restándole el valor EA y esto nos queda bueno dicho sea de paso ya vimos que EC me dio este valor y que EA me está dando este valor entonces hacemos esa simple resta o diferencia y nos queda que AC es igual a 10 puede decir que el segmento AC nos está quedando 18 y así de esa manera digamos que es una forma de resolver estos dos problemas que se han planteado esperando como siempre que estas informaciones estos conceptos que estamos compartiendo con ustedes sean de provecho y que pudieran generar aprendizaje significativo muy buena suerte cuídense mucho sobre todo ahora en esta con los efectos de la pandemia nos vemos en una próxima entrega muchas bendiciones de la que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.